Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este día les traigo este diseño en tono transparente, con alguna decoración más adelante la estarán viendo, pero totalmente transparente. Vamos a estar haciendo lo que son las puras bases con el acrílico clear o cristalino, como ustedes lo pueden llamar. Vamos a estar formándolo de una vez con el grosor adecuado para evitar no limar tanto y vamos a estar difuminando cada una de las perlitas que vamos a estar aplicando aquí a continuación. Estamos utilizando un pincel número 12 de la marca Believe, no de la marca de Fantasines, perdón, y vamos a difuminarlo muy bien desde área de cutícula hacia área de punta, tratando de sellarlo de una vez para evitar tener tanto trabajo al momento de estar limando o tratando de dejar pues esa uña lo más perfecta que se pueda. Este diseño me lo habían pasado por Instagram en algún tiempo y yo lo estoy recreando, pero como pueden saber, como ya saben las que me conocen, cada quien le pone el toque personal, así que pues yo por los videos siempre les pongo algún toque personal mío, les cambio un poquito algo, pero pues el diseño trae la temática realmente del original. Vamos a estar difuminando estas perlitas muy bien, aquí como lo pueden ustedes observar, aplanando, presionando, porque recuerden chicas que si ustedes no presionan bien lo que son las perlitas, les van a quedar hoyitos o subiditas y bajaditas y en el momento de limar pues va a ser un poquito más difícil. Vamos a estar haciéndolas en la punta estileto y pues en un número número 4, así que no son tan largas, son llevaderas, pero recuerden chicas que ustedes pueden hacer este diseño en cualquier tipo de uña, ya sea coffin cuadrada o en cualquier tipo de largo, puesto que es un diseño muy fácil, muy básico y a la vez pues no utilizamos tanta decoración, ustedes más adelante lo van a estar viendo, está muy sencillo pero muy muy bonito, así que pues atención y vean como yo aplico lo que son las perlas de acrílico cristalino, desde área de cutícula, en zona de peralte, en zona de punta, para dejar mi uña lo más uniforme y no batallar al momento del limado, que es lo que batallamos los técnicos en uñas cuando vamos aprendiendo, o aún así cuando ya tenemos algún tiempo de experiencia, pues muchas veces también nos falla en el momento del limado. Vamos a estar difuminando la primer pelita en la zona de peralte, como ustedes pudieron observar, donde se pega el tip con la uña natural, ahí empezamos. Vamos a aplicar otra en la zona de cutícula, presionándola bien sin llegar a tocar la misma, para evitar el levantamiento prematuro y vamos a difuminar muy bien hacia la primer perla que pusimos, para que el acrílico nos quede lo mejor posible y así no batallar al momento del limar. Vamos a difuminar la próxima uña, que es la tercera que la puse en punta, para darle el grosor a la punta, recuerden que estas uñas deben de tener un grosor suficiente en la uña, porque si no se van a quebrar. Aquí ustedes pueden observar que en el tip se ve como si tuviera el levantamiento, pero recuerden que estas uñas chicas son de prácticas, para todas aquellas personitas que son nuevas en el canal o están viendo por primera vez un video mío, recuerden que estas uñas son de práctica y yo me las quito, no me las dejo. Entonces es por eso que yo pongo los tips o pongo una base de gel abajo, solamente para poder trabajar en mi misma mano, para que no se me peguen mucho. Vamos a difuminar muy bien lo que es la punta, vamos a difuminarla hacia ambas partes, hacia arriba y hacia abajo, tratando de pincelarla muy bien. Recuerden que si tus perlas no quieren correr el acrílico, mojas el pincel y vuelves a presionar. El pincel es el número 10, perdón, de la marca de Frida, acá los chicas perdónenme la vida, pero pues ya no me acordaba. Aquí está el pincel, es un pincel muy bonito, muy bueno. Y aquí con una lima así enciende la marca de Fantasineos, vamos a estar haciendo el limado de los laterales, faldones, y pues vamos a tratar de cuadrar, de cuadrar, de aplicar bien la lima para dejar esta uña lo más bonito posible. Aquí les estoy dando en la zona de cutícula, como ustedes pueden observar desde de un lado hacia otro, evitando raspar a la clienta o evitando, chicas, hacerle el anillo de fuego ese tan famoso que se les hace a la clienta. En esta ocasión lo estoy haciendo con lima, para que vean que yo también limo de esta manera. Después de eso vamos a pulir, vamos a pulir muy bien la uña, porque recuerden que en esta uña pues es transparente, entonces si tú no pules bien, si tú la dejas con rayaduras o si la dejas mal, pues al momento de poner el efecto que vamos a poner enseguida, se va a notar todo y pues en la transparencia la uña se va a ver fatal. Entonces aquí vamos a sacudir perfectamente bien, ustedes pueden observar ahí como quedaron las cinco uñitas. En esta ocasión pues les traje las cinco uñas para que las pasaran a mirar. Vamos a utilizar este gel blanco de la marca DGC, que es el 01, vamos a estarlo aplicando en un contenedorcito, en un pedacito de vidrio. Y con este liner vamos a estar dibujando algunas estrellitas, como ustedes pueden observar aquí en la uña del dedo meñique, que es el primer dedo que hice, porque recuerden chicas, que uno pues va haciendo los trabajitos, ahí más o menos como uno les pueda salir, pero pues va como practicando, ¿no? Recuerden que yo no soy muy bueno para la mano alzada, pero pues ahí le hago el intento, chicas, yo no me quedo con nada, así que hay que intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Si te queda o no te queda, con que te guste a ti, le guste a la clienta, no importa. Nomás le dices a la clienta que le digan, ¿dónde se las hizo? Dile que no le diga que contigo, porque si está muy feíto. Dile que fue a otro lado, no sé, qué puedan decirle, pero pues bueno. Aquí estamos haciendo las estrellitas, según estrellitas, chicas, ahí ahorita que las estoy viendo digo, ay, Dios mío santo, pues es que también te pasas de listo, pero pues ni modo, es lo que hay, y es lo que yo sé hacer, chicas. Recuerden que yo no soy un profesional en mano alzada, ni para hacer unas chingadas estrellitas. Ustedes saben que yo como me complico la vida, chicas, pero me gusta traer lo que son los diseños a peticiones. Entonces, por eso es que traje esta. Ustedes pueden observar, chicas, miren un detallito aquí en las uñas, en estas uñas que estuvimos realizando, en este dedo que estamos haciendo la decoración, exactamente ahí donde puse la estrellita, se le ve como si fuera un levantamiento, chicas, pero no es de mi uña, de mi uña, simplemente es el gel que le puse abajo, debajo para podérmelas quitar después. Es lo que se le ve como levantamiento, pero no es el acrílico que no se ve en sellado, sino que siempre cuando yo pongo mi gel para poderme hacer las uñas de práctica, siempre ese gel, al momento de que yo lo limo o lo pulo, siempre se levanta un poquito. Entonces, pues no lo quito para no volverlo a poner y volver a meter la lámpara, simplemente lo dejo así y sobre el trabajo. Entonces, si ustedes ven alguna de las uñitas, más o menos como así, como tipo de levantamiento, no sé si es que sea el acrílico, es el gel que está debajo. Y pues ni modo, chicas, es que la práctica, la práctica hace el maestro y aparte pues yo tengo que subirles videos y tengo que utilizar mis manos, mientras no... A mí me da vergüenza, la verdad, chicas, con las clientas, decirles que se dejen grabar y todo. A veces hay clientas que sí traen prisa o así y a mí me da como cosita, como vergüenzita estarles quitando el tiempo. Entonces, pues prefiero grabar en mis propios dedos. Espero que les guste, chicas, este diseño. Espero que les guste la idea. No estoy diciendo que es el mejor diseño que yo haya hecho, pero espero que les guste a ustedes y que lo lleven a la práctica y si así es, me lo puedan compartir por Instagram. Recuerden que en la descripción de este video está el enlace a mi Instagram y por allá me lo pueden compartir. Síganme por Instagram también, chicas. Facebook no lo estoy utilizando mucho, así que por eso no les dejo el enlace de Facebook. Pero si me quieres seguir en Instagram, ahí está el enlace en la descripción del video y denle un like a este video si les gusta el resultado final. Háganle un comentario a ver qué les pareció, si se las pondrían o no se las pondrían, qué le cambiarían, chicas, en este diseño. También compartanlo y suscríbanse al canal, chicas, para ir poco a poco creciendo más la familia de Dibos Neos. Recuerden que ya estoy para quedarme. Vengo para quedarme con fuerza, voy a subirles dos videitos por día o hasta tres, esperando, dependiendo del humor que traigan. Ya es que de repente me pongo así como muy Barbie. Entonces, pues necesitan ponerse las pilas también a ustedes y dejarle el like, compartirlo para que más gente se llegue a animar y se siga animando y suscribiéndose a este canal. Ahora, chicas, en la uña del dedo meñique le puse un tipo de cintilla que no me gustó para nada. Ahorita más adelante lo van a estar viendo. Aquí lo que van a ver es que vamos a estar haciendo la aplicación de este gel porque este gel, después de aplicarlo, lo voy a meter por 30 segundos solamente a lámpara a curarlo porque sobre él vamos a estar aplicando un efecto Hada que ustedes lo van a estar viendo que en estos tiempos van a estar súper, súper, súper de tendencia los efectos Hada, los camaleones, todo ese tipo de efectos van a estar de temporada en este año. Así que vénganse fuertes y saquen toda su decoración que tengan ahí en sus armarios, en sus lugares de uñas porque toda la decoración que pensábamos que no íbamos a utilizar es la que viene otra vez nuevamente de temporada. Aquí estamos poniendo el efecto Hada, vean cómo va quedando, cómo agarra ese tipo de efecto, ese tipo de colorcito, así como bien raro, chicas, la verdad no es ni morado ni rosa, es como irresistente como lo gráfico, no sé. Aquí más o menos lo van a estar viendo. Ustedes, yo lo estoy aplicando con un aplicador de sombras que utilizan ustedes las mujeres que tengan ahí en casa o si no con el mismo dedito, solamente hay que tallarlo bien para que se adhiera perfectamente. Después de aplicarlo, chicas, hay que sacudir muy bien para quitar el residuo, así como lo están viendo aquí en pantalla y después otra vez sellarlo con el gel. Hay que sellarlo, en esta ocasión estoy utilizando un gelecillo que tengo de NEA para no gastar lo que es el estudio NEOS. Vamos a ponerle por encima y por debajo porque recuerden que es una uña transparente y la transparencia pues tiene que lucir bastante bien, entonces tienen que ponerle por encima y por abajo de la uña para que la transparencia pues se llegue a notar o se llegue a lucir mejor. Vamos a hacerlo de esta manera desde área de cutícula hacia punta sellando faldones muy bien, eso es muy importante porque si no se puede levantar el gelecillo. Aquí ya les voy a enseñar el resultado final esperando que les guste este diseño, vean qué bonitas quedaron, unas uñas transparentes pero muy llevaderas. El número que tú quieras hacerte te puedes hacer, échate aceite de cutícula en la zona propia para dejar más hidratada la zona y que no se vean feas. Entonces, este diseño lo puedes hacer en uña corta, larga, mediana, en punta cofi, en almendra o cuadrada en lo que tú más te guste utilizar y pues ese es el diseño que yo les traje compartir a ustedes esperando que en los comentarios me digan si les gustó o no les gustó y yo me despido, fue un gusto estar con ustedes, soy su amigo Dibonés y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.